... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Riple! Quedá de 5 ¡Dale Ripe! ¡Dale Ripe! ¡Dale! ¡Fuera! ¡Salt ahí! ¡Ten tiempo! Tien que tiempo ¡Vale! 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 ¡Vení, vení, vení! 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 ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Ven, vení, vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Lucho! ¡Está buena! ¡Ven correr esa, gritame! Dale, dale... ¡Sacalo, Riffle! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lucho, sí! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Táquelo! ¡Te vas a ti, acelo! ¡Ahí no te le pegas, el peito quita el pedo! ¡Ven a vos, se pasa eso! ¡Táquilo, vay! ¡Táquilo! ¡Táquilo! ¡Élalo! ¡Vamos, bien, bien! ¡Vamos a los dos atrás! ¡Vamos! Ponte Luchita. Ponte para arriba, ponte para arriba. Ponte para arriba. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Paradito, rifle, paradito Eso, con el tiempo, con el tiempo Dale, 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 dale Dale, dale, dale Dale derecha, dale derecha, Mati Dale, dale abierto, dale abierto Dale abierto, que se puede caer Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale Gracias. 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 ¡Fal los huevos! ¡Fal los seguidores! Dale, dale, te fuiste, te fuiste. ¡Ey, no, no, este! ¡No! ¡Beludo, beludo! ¡Sale, tranquilos! ¡Sale, tranquilos! ¡Sale, dale! ¡Baja! ¿Santi a Arreda saliendo también? ¿No está bien? ¿No está bien? ¡Muy tiempo! ¡Fu! Vais a listo! ¡Vame, dale! ¡Vame, dale! ¡Bien, ven, carajo! ¡Bien! ¡Vamos, arriba, dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Adiós! ¡Vamos gente! ¡VamosBirgitando! ¡Volvamos! ¡Bien! 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 ¡Estamos bien! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Garraba, garrame, garrame! ¡Ale, ale, ale! ¡Dale, ale, señor! ¡Cuidado, dale! ¡Garraba! ¡Atrába, sute! ¡Garraba,켜, se mata! ¡Ven a Xen cose! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!